Nuestros siguientes invitados son, adivinen quién, Marisa Luján y Cristóbal Parker. Ella vino de Michoacán, México, con su hijito y una maleta llena de ilusiones para construir su sueño como muchos de nosotros que emigramos a los Estados Unidos. Él, un joven empresario criado en la multicultura de este gran país, capaz de transformar la vida de los demás, hijo de un padre senador y una mamá mexicana. Su historia de amor inicia en Manhattan, con una travesura que les cambiará la vida para siempre. Vamos a recibir a los protagonistas de la nueva superproducción de Telemundo, una maid en Manhattan. A la bellísima Lipsy y al talentoso Eugenio Sien. ¡Bravo! Bienvenido tú otra vez y tú por primera vez. Por primera vez. Bienvenida Lipsy. Muchas gracias. Y felicidades por la novela. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Me encanta tenerte aquí otra vez. Qué linda, yo también. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, quiero primero que me cuenten, esta novela es sobre las mujeres fuertes. Así es. Ok, ¿tú eres una mujer fuerte? Sí, totalmente. Creo que obviamente cuando te toca una vida más complicada como la de Marisa Luján en esta historia, toca tomar decisiones importantes que te van a cambiar el futuro por completo, pero la idea siempre es tener el sueño de ser feliz y de salir adelante. Y ese es el sueño de Marisa y ese es el sueño de Marisa cuando se va a Nueva York y empieza a cumplir todos estos sueños, además de vivir como en un cuento de hadas. Para Lizzie es como difícil seguirle los pasos a Jennifer López. La verdad, para mí es un honor el poder interpretar este personaje que ella hizo hace 10 años. Me encantó, la admiro muchísimo desde que salió, me encantó lo que hizo en Selena, me encantan todas sus películas, sus canciones, cómo se viste, me parece preciosa, simpaticísima, no sé. Porque para mí es un honor poder hacer otra versión de un personaje que ella encarnó en su momento y me encantaría poder llegar a todo lo que ella ha hecho, imagínate, ese es mi sueño americano. Espero poder llegar a hacer todo lo que ella ha logrado. Ok, tú acabas de salir de novela, Eugenio. ¿Cómo tú te empataste otra vez con este protagónico, hermanito? Bueno, pues cuando me llamaron que tenían una propuesta de telenovela, que la verdad creían que era un buen personaje para mí y me estaban comentando que cuando estaban leyendo la sinopsis y cuando vieron qué personajes tenían que ser, cuando pusieron en las votaciones de quién tenía que ser, todos dijeron, tiene que ser él. Entonces cuando me llamaron y fui con ellos, les dije, bueno, pues me gustaría leer la sinopsis y ver cómo está la novela y leí la sinopsis y los primeros capítulos y me encantó. Está súper bien escrita. Vamos a ver el antes, como pudieron ver en estos días que ha estado la telenovela, el antes de lo que pasa antes de que se conozcan y el después y en medio. Entonces viene toda una aventura desarrollada a raíz de la película, pero la película la van a ver en dos capítulos. O sea que para los que estaban pensando, bueno, caray, ya yo vi la película, no, no tiene nada que ver porque la película, como dice Eugenio, la ven en dos capítulos, el resto es before and after, antes y después. Y hay muchas cosas que vamos a ver aquí, en estos meses de la novela, que tienen que ver muchísimo con el sueño americano de todos nosotros los emigrantes. Sí. O sea, no solamente de A Made in Manhattan. Totalmente. Y me encanta que estoy viendo a las Mates ahí. ¿Viste a las Mates en la primera fila? Me encantan. Así tengo mi uniforme, me lo hubiera traído. Yo preguntando, yo preguntando, ¿son de la novela? Me dice, no seas fruta. No, son de verdad. Sí, está increíble. Son nuestras Mates in Miami. Exacto. Oh, yes, oh, yes. ¿Cómo es trabajar con ella? ¿Cómo es Litsy como compañera y como mujer? No nos conocíamos antes, ¿sabes? Mentira. Nos conocimos hace dos meses. Y el primer día que nos tocó grabar juntos, ya los dos haciendo bromas, muertos de la risa, con la misma energía, y nos decían todos, pero ustedes ya se conocían, ya habían trabajado juntos nuestros... ¿No? Nos tocó buena química, fue lo bueno. Sí, afortunadamente. Nos hemos hecho buenos compañeros y buenos amigos. Y todavía sin novia. Todavía sin novia. Mira que he tratado, viejo, pero qué va. No se me da un car de novia. Pero todo el mundo en las redes sociales así de, no, el bombón que te tocó. O sea, en cuanto él quiera puede tener una novia espectacular. Y estamos solteros y en Miami eso es lo mejor. Ay, Dios mío, esto se complica. Yo estoy oliendo que aquí hay complicación posible. De mi, de mis muchos años. Yeah. Queremos hablar de algo especial, Lipsy. Yo sé que tú hoy nos tienes una tremenda sorpresota para todos los que han venido a disfrutar aquí en Palante con Cristina en el estudio. Aquí yo tengo la mía. Así es. No, ahí está. No, ahí está. Coge. Cuéntale a nuestro público y a la gente. Porque esta es una compañía muy especial. Así es. Nuestro cliente, el L'Oreal, ¿tú sabes lo que hace? Ellos son, apoyan a las mujeres fuertes. Sí, completamente. Esta empresa que celebra a la mujer todo el tiempo nos quiso dar estos regalos para todo el público que está aquí presente. Porque Mayden Manhattan, obviamente, es esta historia de la mujer fuerte, luchadora, que se preocupa por salir adelante, que se vale por sí misma, que lucha con su hijo, que busca la felicidad todos los días y no se rinde. Y eso celebra L'Oreal París. Así que ahí, abajo de sus asientos, está la sorpresa. ¡Mira! ¡Miren! Gracias a L'Oreal París. Mira qué lindo se ve. Increíble. Genial, ¿no? Y vean todo lo que trae. ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, qué belleza! Saquen a ver. Queremos también aprovechar para darle las gracias a ustedes, a L'Oreal París, por apoyar temas como este, programas como este, y que el público se sienta bien de estar aquí también. Claro, por supuesto, se lo merecen. Se lo merecen y ojalá que se identifiquen todos con esta telenovela y que cada vez que se pongan estos productos, se sientan... Dixi, diles que tienen que ver la telenovela. Oigan, sí, tienen que ver la telenovela todos los días a las 8, 7, centro, por Telemundo. No se la pueden perder, de verdad, les va a encantar. Ya viene toda la parte mágica de New York y lo van a disfrutar un montón. Bueno, entre lo que yo leí también antes de pasar a la cantada, es que a ti, que tú te pareces mucho a tu personaje, porque a ti, Eugenio, te crió una nana. Sí. A mí me crió una nana, que acaba de cumplir 101 años. ¡Wow! ¡No me digas! ¡Wow! ¡Qué herida! Mi tata, su familia eran esclavos africanos. Mi tata, quiero aprovechar, ya que estamos hablando de mujeres fuertes, se llama Agustina Cruz. Es negra, 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 que nada más que se le ven los dientes y los ojos. Y me enseñó a mí a ser una mujer fuerte. Gracias, tata, y felicidades en tu cumpleaños. Yo estoy como mi tata, tengo 101 años. Bueno, cuando regresemos, Luis y Eugenio nos van a cantar el tema de la superproducción de Telemundo, Una Made, en Manhattan. Ya volvemos y no le cambien ese botón. Vemos ya. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!